La fiesta comenzó en la pista sin rubores, con manteos y sin soltar el trofeo. Algunos que ya lo habían vivido hace ocho años con más pelo, aún no se lo acababan de creer. Sí, el paso del tiempo, pero nada, contentísimo. La verdad que he tenido suerte porque han sido dos finales muy parecidas y así da gusto ganar. En el vestuario empezaban a ser conscientes. Y de camino al hotel, la euforia se desbordó. Y una vez vestidos de calle, más de lo mismo. Y llegando a la cena, recibimiento triunfal. Todo ello para celebrar un título de campeones del mundo que ya es histórico.